Chaintone de V-Box Basado en el concepto de tonificar de Easy Tone, pero las recámaras de balance han sido un poco modificadas para hacer de estas zapatillas un poco más estable. Por eso la idea de venir a un club de Vox, ya que aquí se hace de todo para probar estas zapatillas. Así que vamos a ver qué tal nos va y quién se las va a probar. Voy a parar a esta chica a ver si se prueban los Chaintone. Hola. Hola. ¿Tú? Yo tengo una clase sin hacer retardo. Sí, ah, bueno. Bueno, no todo el mundo nos dice que sí. Hola. Pruébatelos. Y cuando salgas me dejes saber qué te parecieron. ¿Te parece? Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal te parecieron? Buenísimos, me encantaron. No, la verdad que se sienten muy cómodas. Son bastante livianos. Súper livianas, súper flexibles. Cuando estaba parada me sentía inestable. Me hacían trabajar más las piernas, los músculos de las piernas. Y cuando estaba haciendo mis flexiones, pues también sentía cierta inestabilidad. ¿De sudado? Bueno, no sabes. ¿Cómo nunca? Me hicieron sudar. Me encanta el material, me parece que es súper fresco. Como con carro nuevo. Qué bueno, qué bueno. ¿Te las puedo quedar? Te las quiero quedar. Porque las quiero seguir usando. Claro. ¿Me las puedo quedar? Sí, claro que sí. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Chao. Chao, cuídate. Gracias. Chao. Chao.